Mucho que es el corrector de escritura Escribe en esta presentación En libretas tenemos Ya sea de pasta dura Ah ok, también trabajamos Lo que viene siendo los estabilo Reciban un caluroso saludo De parte de su canal Novedades Lupita Y el día de hoy andamos por acá en la Plaza Mesones, estamos con La tienda Dana Frank, pero En esta ocasión les vamos a hacer video de la Sucursal que se encuentra en el primer piso ¿Verdad? Así es. ¿Qué número es? M1. Ok, miren Para mayor referencia Esta está subiendo estas escaleras Rojas que están en el centro de la Plaza. Por acá están los sanitarios E inmediatamente Ustedes pueden llegar hacia acá Recuerden que allá abajo también tienen Una sucursal que es el número 516 Allá abajo está también igual Céntrico el local 516 allá abajo, pero Vamos a hacerlo aquí arriba Pero en lo general tienen los mismos Precios, los mismos Productos y ya es decisión de ustedes En cuál sucursal quieren ir Pero esta está más tranquila, está más relajada Porque pues acá en el primer piso hay un poquito De menos gente. ¿Nos va a atender la señorita? Marcela. Marcela ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Cómo están ahorita los precios? Pues el precio ha cambiado Un poco a lo que venía Siendo el precio anterior Ajá Pero pues ahorita seguimos manejando Nuestra mayoría a partir de 3 piezas De toda la tienda Así es. Tenemos ahorita por ejemplo Las plumas Este, kilométrico de colores El paquete de 24 piezas Ya tenemos ahorita De 30 pesos Ahorita también tenemos Juegos de geometría Tanto rígido Como flexible El rígido por ejemplo Tenemos desde el más económico Que es el juego Ya de 20 pesos Yilin de 35 Flexible Esto estamos trabajando Shelly de 48 Yal Am 50 Y traen en 55 mayoreos ¿Qué es esto? Este es el Shelly Así es Ahí están Y de precios Bueno pues ustedes deciden Cuál es el que más Se ajusta a sus posibilidades O si tienen negocio Obviamente Pues que puedan tener Bastante surtido De varias marcas Así es En la parte posterior Tenemos este Plumas de gel Ya sea con glitter O normal De colores igual Esta es de Shelly ¿No? Así es La diamantada Tiene un costo De 38 pesos Ajá La que sigue Que es roller Está ahorita En 28 pesos Y las posteriores Son de costa normal No tienen glitter Pero igual Con los colores Todas de 10 piezas Así es Aquí estamos Las de Pink Point Esa lo que es Kilométrica También les tiene Un costo de 38 pesos Posteriormente Lo que viene siendo Big Intenso Y Big Fashion Big Intenso Tiene un costo De 42 Fashion De 40 pesos Y ya está Así es En cuestión de Plumonas Estamos trabajando Ya sea de 12 24 Y 36 piezas Ahorita tenemos En 36 piezas Marca Mapper Que tiene un costo De 110 De 24 De 24 piezas Está en 75 Igual que Pelican Los dos Del mismo De las mismas piezas Sí Con 24 piezas Cada uno Precio También tenemos Marcador de agua En marca Aquacolor Está en 140 En plumones Ahorita tenemos Este también Que es nueva Presentación De Yoka Ese es nuevo Está en 36 pesos Ajá Trabajamos también De 6 piezas En marca Shelly Tiene un costo De 15 pesos Mayoreo Pelican Pastel En 24 Y normal En 22 Ya con 12 piezas Pelican Está en 40 Y Mapper En 38 Mayoreo El que sigue Es nuevo Es Pincelín Peñuel De 12 piezas Ese está En 35 Posteriormente Tenemos Los Alternative Trayoda Ese Lo trabajamos Con glitter O nada más Metálico Uno tiene Un costo De 115 Y el otro De 120 En marca Crayola Plumones Delgados Le salen En 62 Y pues Lo más económico En plumón Ahorita Que se vendría Haciendo Marca Pascua De 22 Pesos O cuatitos Que son De Shelly En 16 Pesos Mayoreo Ok ¿Abajo? Abajo Tenemos Crayola Toda esa Es Crayola Gumbo En marca Pascua Que le sale En 45 Pesos En marca Paperman Está en 32 Que son igual Todas esas Son de Segurezas En Vividel Está en 27 50 Maquico En 20 También con 12 Todas Todas Estas son Gurezas Y son Con 12 Piezas En marca Pelican Trabajamos La que viene Siendo Redonda Y triangular La redonda Está en 26 50 Y la triangular En 30 Pesos Mayoreo En marca Crayola La tenemos En 36 Ya las delgadas Igual de 12 Piezas Lo que es Maquico Y Vividel Está en 12 50 Pelican En 15 Y marca Crayola En 18 También tenemos Indicadores El indicador Está en 7 Pesos Corrector En cinta El corrector En cinta Lo trabajamos En marca White O Indra Ese tiene Un costo De 18 Pesos Cada uno En mayoria De Bueno Las mini Engrapadoras Están En 24 Pesos Y también Tenemos Tan Gran Con un Costo De 12 Pesos En Plástico Así Es En nuestra Presentación Arte En color Prismacolor Tenemos Metálicos Y pastel Con un Costo De 85 Pesos El Prismacolor De 12 Piezas En 75 El De 24 En 145 Cores 48 Y 85 Con 24 Piezas En Marca MAPE Tenemos De 12 24 Y 36 El De 12 Tiene Un costo De 45 100 Y 120 Ya Algo Un poco Más Económico Vendría Siendo El Color Verón Que Tiene Un costo De 22 Buffy En 34 En 34 Y 64 En 34 Marca Crayola En 58 Con 12 Piezas 65 El que es Duo Y 100 Con 24 Piezas Que es este El de 24 Con colores Con colores Ahorita Sería lo que viene Para temporada Escolar Lo más fuerte Exacto Lo que más se busca En Vividel Tenemos De 12 24 Piezas El de 12 Está En 34 Y el de 24 En 68 Marca Shelly 24 Piezas 75 Pesos El que es Doble Le sale En 42 Y el de 12 Piezas En 40 Pesas Mayorento El marca Faber Castel Tiene un costo De 52 Pesos Pelican Tenemos De 24 De 12 Piezas Y de En tonos Pasteles El de tonos Pasteles Sale En 65 Que vendría Siendo este El de 24 Piezas Está en 100 Y el de 12 Piezas En 50 Pesos También Tenemos Marca Skull El de 24 Piezas Les queda En 65 Pesos Y el de 12 Piezas En 34 Pesos Ya Si buscan Algo De mucho Mejor Calidad También Trabajamos Lo que viene Siendo Norma Ahorita Norma El de 12 Piezas Tiene una Promoción Trae 15 Piezas El de Con un costo De 80 Pesos Y el de 24 En 160 Tres Sacapuntas Así es Marca Paper Met Trabajamos El de 28 Con un costo De 110 Y el de 15 En 75 Ya Posteriormente Estos Son Jumbo Que vienen Siendo Los que piden Para preescolar Ya muy gruesos Tenemos por ejemplo Vividel Le sale En 60 Pesos Core En 100 En marca Bacoidis De 12 Piezas Está En 50 Y con 24 Piezas En 95 Aquí tenemos Lo que Trabajamos En tijeras Tenemos Desde la Más Económica Que vendría Siendo Marca Shelly En 8 Pesos Mayoreo Pen Max 9 Yocard En 10 Con Rebote En 10 Pelican En 12 Mappet 12 50 Barrilito En 20 Y también Tenemos Tijera Para zurdo En marca Mappet Le sale En 16 Pesos Ya si buscamos Algo Ya más Como para La gente Grande Pues tenemos De oficina Que vendría Siendo Como esta En 15 Pesos O para Para forrar Ahorita Que ya Se viene De entrada Así es También Tenemos Ya estas Como para Uso Rudo Para coparlas En casa No sé Cortar Tela O así Como estas Están En 30 Pesos Estas En 25 También Esta Alta Resaltador Tenemos De 360 Grado Este Le sale En 7 Pesos Que vendría Siendo El chico Y el Grande En 8 Pesos Mayor Ya por aquí Pues tenemos Lo que viene Siendo Marcotextos Trabajamos Desde el Más Económico Que podría Ser Como este Shelly En 25 Este Resaltador Pastel En 40 Este Que viene Siendo Delgado En 35 Los Mini Ya sea Fluorescente O pastel En 30 Pesos Este Tiene Un costo De 95 Y este En 55 Con La Locas Con La Loca La Trabajamos Así Suelta Igual Mayoría Parte De Tres Piezas O Por caja Esta Por caja Le baja 50 Centavos En Broche La Tenemos En 18 Clásica Y Gotero En 15 50 Igual Que Plastiloca Resistol Del 5000 Ese Tiene Un costo De 6 Pesos Ya Las Lupas Están En Las Tenemos Las Lupas De 40 50 60 Y 75 Milímetros Las De 40 Tiene Un costo De 15 Pesos 17 50 19 Y 23 Acuarelas Acuarelas Las Tenemos Ya Sea De Cartoncito Con 6 12 Piezas Y En Tono Pastel La De 6 Tiene Un costo De 10 La De 12 En 13 50 Y La Tono Pastel En 16 También La Tenemos Con Estuche Marca Shelly 18 O Pelican En 50 Con 12 Verdad La De 50 Estos Son Marcatextos Nuevos Que Nos Llegó Rotulador Marca Train El Rotulador Tiene Un Costo De 30 Pesos Marcatexto 30 Y Este También Son Delgados También Ahorita Lo nuevo Que Tenemos Es El Marcatexto Indra Este Tiene Un Costo De 62 Pesos Doble Punta O Nada Más No Es Mágico Este Este La Parte De Arriba Tiene De Color La Parte De Abajo Tiene Punta Blanca Marca El Color Por La Parte Blanca De Los Mágicos Así Es Este Este Es Plumón Mini Este Tiene Un Costo De 30 Pesos Con 24 Pesas En Marcadores Tengo Marca Norma De 24 Este Tiene Un Costo De 110 Y El Plumón Lavable De 24 Que Es De 20 Pesas Que Es Marca Crayola Este Está En 110 También 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 Tenemos Dual Tips El Dual Tips De 12 Pesas Y De 24 El De 12 Pesas Tiene Un Costo De 55 Pesos Y El De 24 En 110 Esto También Es Nueva Presentación Es Marca Indra Es Punta Pincel Y Tiene Un Costo De 90 Pesos Mayoreo Recuerden Que Pueden Llevar Tres Piezas De Toda La Tienda Para Que Se Les Respete Precio Mayoreo Vamos A Suponer Yo Quiero Estar Solamente Que No Son Comerciantes Puedan También Venir A Hacer Sus Compras Personales Así Es Hacia Arriba Tenemos Ahorita Igual Lo Que Viene Siendo Plumón Mágico Marca Cute Este Tiene Un Costo De 75 Pesos Con 12 Piezas También Tenemos El Lavable Este Está En 55 Y Tenemos Marcador Norma De Y Tenemos Pelican Igual De Pastel Este Le Sale En 165 También Tenemos El Rotulador Brush De 6 Piezas Y El De 24 El De 6 Piezas Tiene Un Costo De 50 Pesos Y El De 24 En 155 Posteriormente Tenemos Lo Que Viene Siendo Este Cúter Cúter Reposado Este Tiene Un Costo De 18 Pesos Trae Sus Navajas ¿Verdad? Así Es Y También Tenemos Este Marcador Para Billete Falso En Marca Signal Este Tiene Un Costo De 22 Pesos Trabajamos El Súter Exacto Con 10 De 9 Puestos Este Tiene Un Costo De 40 Pesos Ya Más Adelante Pues Tenemos Lo Que Es Perforadoras Trabajamos La Que Es Desde Orificio Pequeño Mediano Y Estándar Orificio Mediano Y Pequeño Tiene Un Costo De 32 Pesos En Marca Pascua En Tamaño Estándar Tiene Un Costo De 22 Compas Este Tenemos El Que Viene Para Ponerle El Lapisito Es Marca Mae Ese Tiene Un Costo De 20 Pesos Trabajamos Ya De Precisión Tanto Brazo Corto Como Brazo Largo El Brazo Corto Le Sale En 26 Brazo Largo En 28 Pesos Pistolas De Silicón La Pistola De Silicón Es Marca Gin Lin La De Color Tiene Un Costo De 40 Pesos Y La Negra Le Sale En 38 Tenemos También Lo Que Es Marcador Para Pizarrón El Con 12 12 Piezas Y Trae De Regalo Un Marcador Permanente También Tenemos Este Lo Que Viene Siendo Chinche Clip De Colores Pin Brochitas Y Godete Grande Lo Que Viene Siendo Chinche Clip Y Eso Le Sale En 10 Pesos La Cajita Mayoreo Las Brochitas Las Trabajamos De Media Y Una Pulgada La De Media Pulgada Le Sale En 28 Y La De Una Pulgada En 38 Pesos El Godete Lo Tenemos Pequeño Y Este Grande El Grande Está En 8 50 Y El Pequeño Está En 5 Pesos Mayoreo Arriba También Tenemos Lo Que El Globo Tengo De 3 4 5 6 7 9 12 Y Pues El Más Comercial Tenemos Por Ejemplo El Número 3 Tiene Un Costo De 18 Pesos Vaya Los Más Comerciales Vendrían Siendo El 7 Y El 9 El 7 Tiene Un Costo De 50 Pesos Y El 9 68 Pero Con 100 Pesas ¿Verdad? Surtido Lo Y En Esta Marca Que Sale Un Poquito Más Gruesa Porque Hay Algunas Chinas Que Se Rompe Muy Fácil El Globo Al Inflar Las Plomitas De Gel Tenemos De Esta Es Económica La De 12 Piezas Tiene Un Costo De 20 Pesos En 22 Perdón Las De 24 Piezas Tiene Un Costo De 40 Pesas Las De 60 Piezas Tienen Un Costo De Y Pues También Tenemos Lo Que Es Crayola Este Twistable La Tenemos En Marca Crayola Con Un Costo De 68 Pesos O La Que Es Un Poco Más Económica En Marca Money En 40 Pesos Explícame Que De 100 Pesos De 36 Piezas De hecho Viene Plastificada Viene Plastificada O Si Entonces Este Igual Para Que Si Compran La Cajita Pues No Se Les Echen Como Que Se Les Hagan Así Feas Manchas Ajá Tenemos Lo Que Viene También El Super Tips De 100 Piezas Ese Tiene Un Costo De 500 Pesos Ya Pues Aquí Por Ejemplo Tenemos Esta Cinta Orificios Con Un Costo De 30 Pesos También Tenemos Lo Que Se Está Ocupando Mucho Que Es Para La Cartulina Negra Es Marcador Permanente Oro Plata Y Blanco Este Tiene Un Costo De 13 50 Mayoreo También Trabajamos Las Plumas De Cuatro Colores Ya Sea Larga O Corta La Larga Está En 9 Y La Pequeña Está En 650 También Tenemos Gomitas Como Estas En Botecito Ya Sea Con 30 O 50 Piezas Cualquiera De Las Dos Le Sale En 110 Plumita Borrable Marca Paper Med En 14 Pesos Mayoreo Marcador Permanente Tenemos Marca Sharpie Una Punta Y Doble Punta Sharpie Una Punta Le Sale En 13 50 Dos Puntas 20 Pesos También Tenemos Lo Que Igual Doble Punta En 7 Pesos Sterbrook 22 Pesos Mayor También Tenemos Estamos Trabajando Adhesivos Bullying Está En 70 Pesos Que Vendría Haciendo Como Este Con 12 Piezas Es El Más Pequeño Así Es También Trabajo Como Este En Marca Cole Está En 45 Pesos Igual Con 12 Piezas Ya Si Buscan Algo De Resistor Líquido Tenemos Marca Cole De 30 60 Y 120 Mililitros Le sale En 5 6 50 Y 10 Pesos Mayor Que Que Todo Lo Que Vaya Se Va O Para Lo Que Viene Siendo Al Inicio Del Ciclo También Estoy Trabajando Minijuego De Geometría Flexible Este Ya Trae Su Lapicera Este Tiene Un costo De 16 Pesos Mayor Tengo 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 También Este Flautas Económicas Estas Tienen Un costo De 30 Pesos O Trabajamos La Yamaha Que Tiene Un costo De 70 Pesos Yamaha Así Ok También Trabajamos Lo Que Viene Siendo Los Estabilo Tenemos Desde El Más Pequeñito Que Vendría Siendo Este Mini Con 12 Piezas Con Un costo De 160 Este Que Trae Este Estuche Tiene Un costo De 400 Pesos Con Cuantas Con 25 Piezas Tenemos También Este Que Es Con Con 8 En Tonos Pastel Con Un Costo De 120 O Este Que También Trae Tonos Neón Con 15 Piezas En 210 Con 30 Piezas Con Un Costo De 440 También Trabajamos Lo Que Viene Siendo Este Pega Diamantina Este Tiene Un Costo De 12 Pesos Mayoreo Pintura Politec La Politec La Trabajamos Como Esta Pequeña En 750 Mayoreo Tenemos Como Esta En 25 Y Como Esta En 46 El Cuartito Ya En 46 Así es También Tenemos Lo Que Es Pintura Vinci La Pintura Vinci Tiene Un Costo De 750 Mayoreo La Cajita Les Queda En 75 Les Queda El Mismo Precio Ya Sea Que Le Lleven Por Cajita De Un Solo Color O La Tienen Subtida Aquí En La Parte De Afuera Silicón Frío También Trabajamos Algo De Lo Que Es Silicón Frío Tenemos Desde El Más Pequeñito Que Es El De 30 60 100 250 250 Medio Litro El Más Pequeño Que Es De Los Más Comerciales Vendés Un El Más Pequeño Que Es El De 8 Pesos El De 60 Está En 11 Y El De 100 Está En 17 Pesos Mayoreo Como Este Está En 38 Y Ahorita Que Entran Se Ocupa Todo Muchísimo Muchísimo Todo Esto De Ahorita Pues A lo Entran Pero En Septiembre Vienen Manualidades Entonces O sea Lo Que Es Diamantina Pintura Vegetal Silicón Y Todo Eso Pues Empieza A Utilizar Tienen Sus Temporadas En Nuestra Lista Entonces Pues Igual Aquí Tenemos Bicolor Lápiz Dúo Lápiz Entrenador Rojos Tenemos Por Ejemplo En Entrenador Lápiz Entrenador Que Es Para Los Pequeñitos Tenemos Que Son Gruesos Y Triangulares Este Por Ejemplo Tiene Un Costo De 55 Con Con 10 Piezas 10 Esta Es 5 50 Así Es Y También Tenemos Como Este Este Cambia La Marca Vaya Es Pelican Este Tiene Un Costo De 100 Pesos Ya En Por Ejemplo En Lo Que Es Rojos Azules O O sea Varia El Precio Según La Marca En Marca Norma Este Cualquiera De Es Tiene Un Costo De 75 Y En Marca Shelly Ya Sea Por Ejemplo Duo Bicolor O Rojo Carmin Tienen Un Costo De 35 Pesos Cajita Con 12 Piezas Ay Traen 12 Piezas Está Súper Económico Ahorita Si Es Es Más Económico Y De 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 Muy Buena Calidad Sale Bueno El Chelly La Mayoría De Las Personas O sea Es El Que Se Lleva También Trabajamos Lo Que Viene Siendo El Bicolor Jumbo Lo Tenemos En Marca Buffy Y Marca Dixon Con Un Costo de 65 Pesos Cualquiera De Es El Más Grueso En Jumbo Por Ejemplo En Dixon Pues Igual Trabajo El Bicolor Lo Que Es Delgado Y El Grueso O sea Aquí Por ejemplo Vienen Siendo Tres Tamaños El Delgado Sale En 42 Cureso En 45 Y Jumbo En 65 Todos De 10 Piezas Así Es El Faber Rojo El Faber Castel Está En 45 Pesos Ese También Sale Muy Bueno Así Es Lo Que Es El Plumin Pelican Rollito Con 10 Piezas La Mayor De La Gente Lo Conoce Como Marcana Este Tiene Un Costo De 32 Pesos Ese Es El De Cajón Así Es Los Duos Que Precio Tienen El Dúo Está En 35 Todos De Por En Marca Shelly En Marca Norma Está En 75 Ya Sea En Duo Color Rojo Color Azulo Bicolor Todo En 75 Así De Este Lado Pues Tengo Lo Que Es Corrector Corrector En Pluma Lo Tengo En Marca Sabonis En Marca Penmax Y En Marca Manny Manny Tiene Un Costo De 16 Pesos Sabonis Y Penmax En 10 Pesos Mayoreo Marcador Para Pizarrón Este Suelto Porque Que Les Mostraba En La Parte De Arriba Es En Estuche Pero También Lo Trabajo Suelto Magistral Tiene Un Costo De 16 50 O Marca B En 10 Pesos Mayoreo Marca B Solo Lo Trabajo En Color Negro En Magistral Lo Tengo En Negro Rojo Azul Y Ver Ya Este Pues Viene Siendo Marcador De Agua Que Igual Es Básico Y También Nos Piden La Lista De Útiles El Económico Que Es Ya Sea Aquamar Aqualot Tiene Un Costo De 6 Pesos Y Este Aquacolor Tiene Un Costo De 11 Pesos Este Viene Siendo Un Poquito Más El Económico Marca Textos Igual También Lo Trabajo Suelto El Lo Trabajo Como Este Marca Vision Pelican O También Ahorita Ya Lo Tenemos En Borrable El Borrable Tiene Un Costo De 7 50 Marca Pelican En 7 Y Vision En 8 Pesos Mayoreo Y Todos Los Colores En Todos Así Es Ya Este Viene Siendo Marcador Permanente Un Poco Más Greso Con Un Costo De 7 Pesos Este Lo Tengo En Negro Rojo Y Azul Una Sola Punta Así Es Si Doble Punta No Tengo Más Que El Delgado Este De Este Lado También Tengo Lo Que Es Puter El Puter Pequeño Está En 5 Pesos Y El Grande Está En 7 Pesos Mayoreo Adhesivo Que Igual Viene Fuerte Para La Temporada El Marca Prid Trabajo El Que Es El Pequeñito Este Tiene Un Costo De 10 Pesos El De 22 Gramos Está En 14 Y Tengo También El Grande De 42 Gramos Con Un Precio De 32 Pesos En Marca Dixon Pequeño Le Sale En 6 Pesos Mediano De 21 Gramos En 14 50 Y El Jumbo Está En 36 Por Paquete Les Baja 50 Centavos El Paquete Del Pequeño Está En 165 El Mediano En 285 Y El Jumbo En 222 Pero Ya Por Paquete Cerrado Así Es También Tenemos Lo Que Viene Siendo Broche Cito Que Igual Esto Nada Más Es Casi Por Lo Que Se Utilicen En Manualidades Trabajamos El Broche Latonado En Marca Leamex Del Número 1 Del Número 2 Y Del Número 3 El Número 1 Tiene Un Costo De 28 Pesos El Número 2 En 30 Y El Número 3 En 35 Tenemos De Este Lápiz Lo Que Es Lápiz Lo Tenemos En Marca Shelly Este Tiene Un Costo La Cajita De 25 Pesos Con 10 Piezas Este Viene De Decorado Y Es Triangular Así Es El Que Es El Más Vendible En Marca Muppet Este Lo Tenemos En 50 Pesos La Fajilla Con 12 Piezas O Como Este Igual Es Muppet Pero Llegó En Tonos Pastel Este Está En 48 Pesos La Fajilla Con 12 Piezas Esos También Los Tenemos Por Bote Por Bote De 72 Piezas En Marca Muppet Está En 285 El Que Es El Rayadito Y Este Pastel En 270 Este Muppet También Sale Muy Bueno Si De Echo Es El Más Como Se Vende Así Es Ya Si Buscan En Lápiz Más Económico Pues También Tenemos Este Que Es El Métrico Está En 18 Pesos Y Con 10 Piezas O Tiene Un Costo De 25 Pesos Y Todos Los Tienen Por Caja Verdad Si También Lo Trabajamos Recuerden Para Que Pregunten Obviamente El Precio Se Mejora Exactamente También Tenemos Lo Que Es Mirado Mirado Tenemos Del Número 2 Y 2 Y 2 2 El Del Número 2 Le Sale En 40 Pesos Y El Número 2 Y En 41 Por Caja Cómo Está El Mirado Normal El Mirado Normal Por Caja Tiene Un Costo De 234 Pesos Corrector También Corrector Lo Tengo En Brochita Que Viene Siendo En Marca Corex Y Pelican En Marca Corex Tiene Un Costo De 12 Pesos Y En Pelican En 11 Pesos Mayor También Trabajamos La Baraja Así Para Los Amantes Del Juego Tenemos Baraja De 18 50 Mayor En Libretas Tenemos Ya sea De Pasta Dura O Pasta Delgada En Pasta Dura Trabajamos Nada Más Lo Que Es Monkey Esta De 100 Piezas De 100 Hojas Tiene Un Costo De 42 Pesos Y La De 200 Hojas Está En 68 Pesos Pasta Dura Pasta Dura La Económica Tiene Un Costo De 18 50 En Marca Monkey También Tenemos Ahorita Lo Que Viene Siendo Escribe Esta Tiene Un Costo De 20 Pesos Mayoreo Que La Básica Así Es Ya Sea En Italiano O Francés De Pasta Delgada Está En 13 50 Que Son Como Estas Estas Están En 13 50 Mayoreo Con La Que Es De Pasta Dura Igual Pero Esta Nada Más En Francés Esta Tiene Un Costo De 30 Pesos También Tenemos Este Cuaderno De Marquilla De 20 30 Y 50 Hojas La De 20 Hojas Tiene Un Costo De 32 Pesos La De 30 Hojas Está En En 40 Pesos Y La De 50 Hojas Está En 55 Pesos Que Vendrían Siendo Estas Ya Saben Que La De Marquilla Es La Que Trae Una Hoja Como Cebolla Delgadita Así Es Y Una Gruesa Como En Cartulina También Trabajamos El Álbum Para El Álbum De Figuras Geométricas Este Tiene Un Costo De 18 Pesos Mayor De Este Lado Pues Igual Tenemos Lo Que Es Este Pleido Es Está En 65 Pesos Tenemos Fichas De Trabajo Ficha Bibliográfica Es Ya Sea Rayada O Blanca La Ficha De Trabajo Está En En 26 Pesos Y La Bibliográfica En 15 Con 100 Así Es Diccionarios Tenemos Este Lo Que Vende Siendo El Básico Escolar Con Un Costo De 50 Pesos Que Vende Haciendo Este El Diccionario Escolar Este Tiene Un Costo De 65 Y Lengua Española En 85 Pesos También Trabajamos El Que Es Este Inglés Español Con Un Costo De 56 Pesos Ok De Este Lado Pues Tenemos Lo Que Es Bolsitas De Diamantina De 50 Gramos Con Con Costo De 9 Pesos Mayoreo Excepto La Blanca Anacarada Que Esta Está En 13 Pesos También Tenemos Posty Pequeño Y Grande El Posty Pequeño Tiene Un Costo De 6 Pesos Y El Grande Ya sea De Figura O Cubo Está En 12 Pesos Mayoreo Libretita La Libretita Pues Vaya Viene Siendo Algo Así De Cuadro Esta Que Es Delgada Está En 5 Pesos O Trabajo Como Esta Que Es Un Poco Más Gruesa Esta Está En 7 Pesos También Tengo Así Como Esta De Pasta Dura Esta Está En 18 Pesos Mayoreo O Ataditos Pequeños Con 5 Piezas En 15 Pesos Vaya Ya sea Esta Igual Más Pequeña Esta Tiene Un Costo De 4 Pesos Mayoreo Nuestro Mayoreo En Tres Piezas También Tenemos Esta Que Es De Raya Esta Es Francesita Súper Delgadita Si Así Es La Tengo Ya sea De Cuadro O Raya Con Un Costo De 6 50 Constitución En 18 Pesos La Constitución De Taquigrafía Trabajamos La Pequeña Y La Larga La Larga Está En 7 Y Esta Queda En 6 50 Mayor Comandas También Tenemos Comandas La Comanda Grande Tiene Un Costo De 26 Y La Pequeña En 14 Pesos Mayor Cuántas Traen Es Un Paquetito Con 10 Bloques Y Pues También Tenemos La Hoja De Color Tenemos Ahora Estamos Trabajando Escribe En Esta Presentación Con Un Costo De 110 En Tamaño Carta Oficio Tiene Un Costo De 130 El Ciento De Colores Tiene Un Costo De 35 El Millar De Tonos Pastel Está En 240 Y El De Tonos Fuertes En 360 Pues También Trabajamos Lo Que Es Cinta Ya Sea Gruesa Así Como Esta Que También Igual La Piden En Escuela Esta Tiene Un Costo De 220 O La Trabajo Como Esta La Que Es Delgada Igual Esta La Tengo Así En Canela Y La Tengo En Transparente En 60 Pesos Con 6 Pieces La Nota De Remisión Tengo Como Esta Económica Está En 35 La Que Es Autocopiante Está En 80 Y La Usual Está En 45 Pesos También Ahorita Tengo Esto Que Vende Haciendo La Novedad Y Lo Que Están Pidiendo Mucho Que Es El Corrector De Escritura Para Los Pequeños Esa Tiene Un Costo De 60 Pesos Con 4 Piezas Como Viene Que No Lo Entiendo Bueno Vaya Es Que Insertan El Lapisito Y Le meten Los Deditos O sea De De hecho Es Por Corrector De Escritura Les Ayuda A Los Pequeños A Mejorarla Vaya Porque De Repente No Se No Saben Agarrar El Lápis Ok Ahí Está Aquí Está La Yamaha Que Me Este Bolsita Con 25 Piezas En 18 Pesos Trabajo Como Este Que Es Baúl Este Lo Trabajo Ya Sea Por Docena O Por Cajita De 72 Piezas Por Docena Tiene Un Costo De 30 Pesos Y Cajita Con 72 Piezas Está En 168 Y Doble Orificio El Doble Orificio Tengo El Metálico Que O El Sencillo Así Sueltos El Sencillo Tiene Un Costo De 8 50 Y El Doble En 13 50 Es Metálico Y Trae Uno Groso Y Delgado Así Es En Este También Lo Trabajo En Cajita De Marca Shelly Ya Sea Que Vendría Haciendo Lo Así Este Lo Tengo Con 24 Piezas En Sencillo Que Es De Un Solo Orificio En 60 Pesos O El Doble Igual En 60 Corrector Indra Como Este Que Precio Este Tiene Un Costo De 18 Pesos Mayor También Tengo Estos Colors Pastel En Marca Shelly O Metálicos Con Un Costo De 28 Pesos Este Que Es Iris En La Punta Viene De Colores Este Tiene Un Costo De 38 Pesos Y Pegamentos Bulli El 55 55 225 400 Y De Un Kilo Y También Tenemos De 110 Pequeños De 35 Gramos Tiene Un Costo De 7 Pesos Y El Grande El De Un Kilo Está En 58 Pesos El 850 El Más Grande El De Un Kilo Está En 100 Pesos Y El Más Chiquito En 10 Pesos Ahí Está 10 15 Y 22 Tiene Esta Che O Ajá También Tengo Lo Que Es El U Este Tiene Un Costo De 10 Pesos Mayoreo O Trabajo Una Tira Con 10 Piezas En 165 Ok De Este Lado Pues Trabajamos Lo Que Viene Siendo El Masking La Cinta Doble Cara Las Torres De Durez Esta Que Es De Una Medida De 18 Por 33 Con 10 Piezas Tiene Un Costo De 75 Y Es Transparente Así Es En Esta También Es De 12 Por 33 Con 10 Piezas Más Delgada Este Tiene Un Costo De 50 Pesos Trabajamos Algo Así Nuestro Asiento Doble Cal Igual Viene Por Medida La Más Delgada Está En 25 35 Y 45 Pesos El Paquetito De Masking De Este Que Viene Más El paquetito Está En 25 Pesos También El Yurex Trabajo Lo Que Viene Siendo En Bolsa Es Como Este Que Tenemos La Bolsita Esa Le Sale En 82 Pesos Con 50 Piezas O También La Trabajo En Marca Deve Igual Con 50 Piezas En 70 Pesos Mayor Ok Tu Yurex Así De Este Grueso Paquetito También Verdad Ese También Lo Tengo En Gurezo Y Delgado Este Tiene Un Cosa De 42 50 Que Vendría Siendo El Más Gurezo Con 5 Piezas 18 Por 33 En Marca Hanel O Tengo Ese Igual De 12 Por 33 Con 5 Piezas En 32 50 Ese Es Más Delgado Y De Los Más Grandes Igual Rueso Y Delgado Se Por Aquí Serían Como Estos Igual Vienen En Diferentes Medidas Ya Sea De 12 Por 65 18 Por 65 Y 24 Por 65 El Más Pequeño Tiene Un Costo De 9 50 Que Vendría Siendo Este Este Tiene Un Costo De 15 Pesos Y Este Tiene Un Costo De 27 50 Y El Masking Grande Que Vendría Siendo Así Que Precio El Más Delgado Tiene Un Costo De 14 Que Vendría Siendo Este Este Tiene Un Costo De 20 Pesos Y Este Tiene Un Costo De 27 En 27 50 Este Ahí Está Ajá Tenemos Primacolor Profesional Ya Sea Con 12 Con 24 36 48 72 132 Y 150 Piezas Ajá El 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 132 Pieces Ya Son Profesionales Recuérdenlo Así Es Todo El De 132 Está En 1980 O Ya Pues El De 12 Pieces Que Vendría Siendo El Más Pequeño Tiene Un Costo De 230 230 Pesos Y Hay Más Tamaños Para Que Ustedes Pues Se Adapten A Lo Que A Su Bolsillo Más Que Nada O A Lo Que Quieran Vender Gises También También Tenemos Gises Tenemos Por Ejemplo Este Estuche Con 150 Piezas Está En 125 O Trabajamos Este Paquetitos Ya Sea De Gis Blanco O Gis De Color Con Cinco Piezas Cada Uno Cinco Cajitas Así Ya Sea De Color O Sea Igual Blanco El Blanco Tiene Un Costo De 37 50 Y El De Color En 50 Pes Con Cinco Cajitas Cada Uno El Brocho Baco El Brocho Baco Está En 75 Pesos Con 100 ¿Verdad? Con 50 Pesos 50 Nada Más Ok Esta Que es Como Más O Menos Como Politex No Es Similar A la Vinci Es Lavable Similar A la Vinci La Politex Esta Tiene Un Costo De 80 Pesos Pero Ya En Marca Crayola Así Este Vende El Paquetito Así Ok Por Estoy Viendo Engrapadora Pero En Marca Pilot Ajá Si Este Vendría Haciendo La De Tira Completa Miren Esta Sale Muy Buena Si Esta Tiene Un Costo De 200 Pesos Pero Es Grandecita Así Es Si Esta Vende Haciendo La Tira Completa También Trabajamos Pequeña Mediana Y Grande En Marca Shelly La Pequeña Tiene Un Costo De 50 Pesos La Mediana En Este Nos Van A Hacer Mucha Falta Un Despachador Tenemos Como Este Pequeño Con Un Precio De 34 Pesos Y Ya El Grande Está 72 Y Como Este En 48 Pesos 48 El Mediano 72 El Grande Ahí Está Lo Tenemos Igual En Colores Surtidos Marca Shelly Marca Shelly Ok Pues También Tenemos Conta Que Igual Es Algo Que Se Utiliza Mucho Ahorita Para Forrar El Rollo El Rollo Con 20 Metros Es Marca Barrelito Está En 185 Y Marca Matiz En 120 El Rollo De Conta Que Es Como Cuando Le Quieren Poner El Hule Cristal Pero Ese Ya Se Pega Para Muchos Es Más Fácil Más Fácil Y Ya Nos Abramos Durex Y Todo Lo Demás De Este Lado También Tenemos Cartoncitos De Pintura Vegetal Y De Diamantina La Diamantina Está En 9 Pesos Y La Pintura Vegetal Está En 8 Pesos Todas Traen 10 Así Es Ya Lo Tenemos Por Colores También Lo Trabajamos En Surtido Estas Son 20 También La Diamantina Son 20 Piezas En Cada Carton Perdón También Tenemos Lo Que Es Este Clavillo Este Tiene Un Costo De 20 Pesos Igual El Cartoncito Válvula Para Balón También Está En 20 Pesos Imán Lo Trabajamos Así Este Redondito Este Tiene Un Costo De 30 Pesos El Que Es Más Pequeño Está En 27 Este Largo En Largo Está En 17 Y El Que Es Más Corto En 15 Pesos Cordón Para La Credencial El Cordón Tiene Un Costo De 18 Pesos Cada Manojito Trae 10 Pesos Etiquetas Etiquetas Tienen Un Costo De 14 Pesos Varian Los Tamaños Y El Color Según El Gusto Del Cliente Pero Todas En 14 Pesos Así Es Ok Ahí Se Ven Las Etiquetas De Las Que Estábamos Hablando Muchísimos Colores Tamaños Pero Todas Al Mismo Precio De Este Lado También Les Muestro Que Trabajamos Lo Que Viene Siendo El Sobre Este Lo Tenemos En Carta Y Oficio El Carta Tiene Un Costo De 65 Pesos Y Oficio Está En 75 Pesos También Tenemos Folder Folder Con 25 Piezas Tiene Un Costo En Tamaño Carta De 50 Pesos Y En Oficio Está En 55 Pesos Viene Surtido Este Viene Por Color Como Lo Venden Este Lo Trabajamos Por Color Lo Tenemos Ya Sea En Amarillo Beige Azul Rosa Cada Sobrecito Es De Un Solo Tono De Este Lado También Tenemos Silicón De Barra Este Lo Tenemos El Greso Y Delgado Este Está En 150 Cualquiera De Los Dos Con Aproximadamente El Delgado Aproximadamente Trae 90 Barritas En Marca También Tenemos Lo Que Viene Siendo La Plastilina La Trabajamos En Marca Vinci Este Paquetito Tiene Un Costo De 110 Con 10 Cajitas Es Modelina O También Trabajamos Como Esta En Marca Makiko Esta Tiene Un Costo De 9 Pesos Cada Cajita Y Trae 10 Piezas De Este Lado También Tenemos Lo Que Vende Haciendo La Plastilina En Barra Esta Tiene Un Costo De 7 Pesos Mayoreo Tenemos Todos Estos Colores También Trabajamos Grapas Así Como En Marca Pilot Con Mil Y Cinco Mil Piezas Esto Por Ejemplo Con Cinco Mil Piezas Tiene Un Costo De 35 Pesos O Trabajo Por Ejemplo Estas Que Es Igual Para Vender O Para Uso Personal Son Cajitas De Mil Piezas Esta En Marca Shelly El Paquetito Con Cinco Cajitas Le Sale En 30 Pesos También Estra Trabajo En Marca Pilot Con Un Costo De 50 Pesos Ok El Abaco El Abaco Cada Paquetito Trae Cinco Piezas Ya Sea Pequeño O Grande El Grande Está En 110 Y El Pequeño Está En 55 Y Forros Para La Libreta El Forro Para La Libreta Lo Trabajamos Así Este Vendría Haciendo El Económico Está En 50 55 Para La Profesional ¿Cuántos Trae? 25 25 Piezas O Si Ya Buscan Algo De Mejor Calidad Pues Trabajo Así Como Este En Marca Escolar Con 25 Piezas En 115 Ahí Está También Veo Que Tienen Marcador De Cera Así Es Este Lo Trabajamos En Marca Dixon La Cajita Tiene Un Costo De 80 Pesos Con 10 Piezas Y Tiene Todos Los Colores Así Es También Tenemos Plumas Que Igual Es Un Básico Ahorita Para El Regreso A Clases La Trabajamos En Diferentes Marcas Tenemos Kilométrica Azor Y Marca B Kilométrica Por Ejemplo En Punto Mediano Tiene Un Costo De 34 Pesos Que Vendría Haciendo Esta La Tenemos Igual Negra Roja Y Azul En Punto Fino En 35 Pesos En Marca Azor Que Vendría Haciendo Esto El Mediano El Punto Mediano Tiene Un Costo De 30 Pesos El Fino En 38 Y Ultra Fino En 40 Pesos Marca B Tenemos Igual Básico Colores Básicos Negro Rojo Azul También Trabajamos Este En Verde Marca En Punto Mediano Tiene Un Costo De 37 50 Y Punto Fino 38 Con 12 Piezas Cada Cajita Ahí Está Y Colores De Los Más Económicos ¿Verdad? En Más Básicos Así Es Tenemos El Que Es Pequeño En Mapita Este Está En 9 50 La Cajita O Que El Que Vendría Haciendo El Largo Este Está En 19 Igual En Lo Que Es Blanca Nieves Igual Con El Mismo Precio ¿Los Venden Sueltos O Solamente El Paquete De 5 No También También Venden Sueltos Al Precio Así Es Ok También Tenemos Lo Que Es El Broche Baco Con Un Costo De 100 Clip Así Es El Número 2 Está En 110 Ok También Tenemos Lo Que Es Opalina Con Un Costo De 120 Solo Blanca Si Nada Más Y Gruesa Es De La Mejor Cita Que Piden Sobre Todo Porque Los Agarra Las Copiadoras Tinta Tinta Para Sello Marca Pelican Tiene Un Costo De 28 Pesos La Tenemos En Negra Roja Y Azul Y Los Super Tips Este Está En 500 Pesos Pero Es Plumón Así Es Sale Con 100 Pieces Ahí Está También Trabajamos Lo Que Es Cojín Con Con Tinta Este Tiene Un Costo De 20 Pesos Se Lo Tenemos Igual En Negro Rojo Y Azul Gomas Y Gomitas La Gomita Tenemos Algo Así En Factis Este Tiene Un Costo De 145 Que La Grande Básica La Que Trae El Cartoncito La S20 O También Trabajamos La S60 Este Tiene Un Costo R36 También Tiene Un Costo De 130 Pesos Ahí Está La Más Pequeña Así Es Ya Si Buscan En Gomita Algo Más Económico Trabajamos La Que Es Pen Max Trabajamos Esta Pen Max En 65 Pesos Esta Es De Color Citos Y Trae Dibujitos Y La Pelican Blanca La Pelican Blanca Está En En 90 Pesos También Tenemos Botes De Sacapuntas Por ejemplo Como Este Este Tiene Un Costo De 215 Este Trae Depósito Con 25 Piezas Este Que Es Este Igual Con Depósito En Marca Muppet Con 36 Piezas Tiene Un Costo De 180 Ya Este Que Es Doble Igual En Muppet Con 30 Piezas Está En 150 Este Con 75 Piezas Este Es Sencillo Pero Igual Es Marca Muppet Este 210 Pero Esta Marca Le Sale Buena La Navaja Así Es También Ya Si Buscan Algo Más Pequeñito Está Este Con 25 Piezas En 75 Pesos En Marca Shelly Trabajamos En Lo Que Viene Siendo El Doble Este Trae 50 Piezas Este Tiene Un Costo De 85 Pesos O Como Este Con 100 Piezas Este Está En 78 También Tenemos Con Depósito En Marca Sabonis Este Pequeño Está En 5 Pesos Mayoreo O Como Este Grandecito Está En 10 Pesos Ya Más Decoradito Así Práctico Y Trae Doble Navaja Si Trae Doble Orificio De Este Lado También Tenemos Lo Que Viene Siendo La Regla Trabajamos Paquetes De Reglas Como Este En Transparente Esta Tiene Un 20 Y 30 Centímetros La Más Básica Que Vende Haciendo Esta De Metal Tiene Un Costo De 10 Pesos Mayoreo La De 20 Centímetros También Está En 10 La De 15 En 9 50 Y La De 10 Centímetros En 9 Pesos Ahí Está También Tenemos Esta Transparente De 20 Centímetros En 40 Pesos Y Puntillas De La Whatever Mira Que Precio Tiene La La Puntilla La Tenemos En 75 Ya Sea 07 O 05 Y Los Borradores El Borrador Tiene Un Costo De En 40 Pesos Con 5 Piezas O Tenemos Este En 10 Pesos La Pieza A Grandes Rasgos Lo Que Les Vamos A Presentar Recuerden Que Siempre Hay Detallitos Por Ahí Que También Ellos Trabajan Y Que Bueno También Les Van Llegando Cositas Nuevas ¿Verdad? Así Es ¿Ustedes Donde Están Ubicados Aquí? Estamos En Plaza Mesones En La Parte De Arriba El Local M1 Tienen Otra Sucursal Si En La Parte De Abajo ¿Qué Número Es? 516 Y 121 Ok ¿Hacen Envíos? Si Se Realizan Envíos A Cualquier Parte De La República En En Lo Que Pagaría El Cliente No Tienen Montos Mínimos ¿Verdad? No Hay Nada Más Bueno Pues Ustedes Consideren Que Hay Que Tienen Que Correr Con El Monto De La Paquetería ¿Sus Formas De Pago? Tenemos Ya sea Transferencia Electrónica Efectivo O Tarjetas La Tarjeta Solo Tiene Un Costo Del 3% De Comisión Y Sus Horarios De Atención El Horario Domingos Solo Es Cuestión De Que Administración Nos Indique A Partir De Que Fechas Si Generalmente Ya Son Como Los 3 4 Últimos Domingos Que Ya Entran El Ciclo Escolar Se Trabaja También El Domingo Casi Todo El Día Para Que Estén Al Pendiente Si Ustedes Son Comerciantes Y Quieren Venir Por Acá A Surtir Sus Listas La Tienda Lleva Por Nombre Si Dana Fran Son Dana Fran Chicas Y Pues El Chico Que Aquí Les Atiende Igual Este Pueden Hacerle Una Llamada Se Les Envía Un Catálogo Por Whatsapp Y Pues Igual Ahí Pueden Ver La Actualización De Nuestros Precios Este Si Gustan Les Puedo Dar El Número Telefónico Que Vendría Haciendo 55 78 96 58 08 Con Servicio Que Ustedes Se Merecen Y Despedimos A La Señorita Marcela A Quien Agradecemos Por Su Apoyo Para Mostrarles A Ustedes Toda La Mercancía Que Pueden Ofrecerles Yo Me Despido Pásensela Muy Bien Suscribanse Si es De su Agrado Dejenos Sus Comentarios Síganos Por Nuestras Redes Sociales Las Quiero Mucho Recuerden Regalarnos Un Like En El Para Nosotros Es Súper Importante Y Cuando Vengan Por Acá Por Favor Recomiendenos Hasta Luego